¡Suscríbete! 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 ¿Qué significa lo más apreciado? Era el momento que quería aportar una máscara de mi papá, Mr. Nebla, que ahorita ya está descansando más. Y yo sé que él es tan contento y feliz que me llevé el triunfo. Y más que usé su máscara. La respuesta de todos los aficionados, tantas máscaras de los que hay aquí en su casa, que es la Colonia Felicina. Ustedes vieron cómo me recibió el público, cómo me aplaudían, cómo me querían. Y más que aporté su imagen de él, su máscara. ¡Suscríbete! Con tanto honor, el nombre que tanto te dio. ¿Qué me importa? ¿Qué me interesa más? Sentirme muy feliz, muy contento y muy agradecido, porque él me dio nacer y me dio crecer. Y gracias a él estoy donde estoy. Federico, sin duda es una emoción muy especial estar en este lugar, que era muy significativo para Mr. Nebla. Es una emoción muy especial estar en este lugar, que era muy significativo para Mr. Nebla. Sí, muy feliz, muy contento, de cómo me aporté una máscara de él. Cómo estaba contento mucho más. El público, con los brazos abiertos, esperándome apapachar, como salí el día de hoy. ¿Cómo recuerdas a Mr. Nebla? ¿Cómo recuerdas a Mr. Nebla? ¿Cómo recuerdas a sus fredaces, a sus pendejadas, que él decía, pincenano, sotaco? Todo eso recuerdo yo con él. Si él pudiera escucharlo, ¿qué le diría? ¿Tendría algún mensaje usted para él? Sí, yo le diría las gracias a él de aportarme, porque él me dio nacer y me dio crecer. Y ahorita él está muy contento y muy orgulloso de que salí con la victoria, y más con su máscara. Yo siento que él está muy feliz hasta allá arriba. ¿Cómo le diría a toda la gente que recordara al Rey del Huabonco? Pues como dice Josefina, llegó en tres días, no te lo laves mamacita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!